Consagración del día al sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de consagración, quiero expresar todo mi amor, gratitud y devoción hacia ti. Reconozco que eres el centro de mi vida y mi fuente de esperanza y salvación. Te consagro mi corazón, mis pensamientos, palabras y acciones. Te ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, poniéndome confianza plena en tu misericordia infinita. Sagrado corazón de Jesús, te pido que tomes el control de mi vida y la guíes según tu voluntad divina. Quiero caminar contigo en cada paso, confiando en tu amor y sabiduría. Te suplico que transformes mi corazón, purificando mis intenciones y convirtiéndome en un instrumento de tu amor en el mundo. Permíteme ser testigo de tu bondad y compasión, compartiendo tu amor con todos aquellos que encuentre en mi camino. En este acto de consagración, también te presento las intenciones más profundas de mi corazón. En un momento de silencio puedes mencionar tus intenciones personales. Confío en que escuchas mis oraciones, y actúas según tu santo plan. Sagrado corazón de Jesús, te entrego mi vida y te abro las puertas de mi corazón. Que tu amor transforme todo en mí y en aquellos que amo. Permíteme ser un reflejo vivo de tu amoroso corazón en el mundo. Te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia. Que tu sagrado corazón sea siempre mi refugio y mi fortaleza. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.